Este volante Paisa ha nacido en Bello, Antioquia, hace 22 años, tiene un metro con 74 centímetros de estatura, pensa 70 kilogramos y debutó en el Deportes Tolima como profesional desde el 2014, ya permaneció en esa institución hasta hoy. Ganó la Copa Colombia en 2014 en el debut 3-1 frente al Deportes Quindío, hizo seis goles este semestre, el primero el 18 de febrero de este año, ni más ni menos que frente a la América de Cali. 76 partidos, jugó con el Deportes Tolima y marcó nueve goles, y muy seguramente en Boca Juniors, si se concreta la negociación, va a estar reemplazando a Cristian Pavón, campeón de la Liga y de la Superliga Argentina, que muy seguramente también va a cerrar su pase al Arsenal de Inglaterra. Villa solamente tiene un título como profesional y fue el que consiguió el sábado en el Atanasio Girardot frente a Nacional.